Señoras y señores, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, me pregunto yo, entre los latinos que son tan prontos a atacar y a juzgar a todo aquel que se oponga a la migración ilegal? Y le dicen, tú también viniste aquí ilegalmente, ¿tú cómo entraste? ¿tú cómo viniste? Pero señores, ¿no asuman que todo el que entra a este país, por lo menos en América Latina, ha llegado a este país de manera ilegal? Muchas personas, hemos entrado por canales legales, perdóname, entrar ilegalmente, díganme si estoy equivocada, para mí entrar a este país ilegalmente significa colarte burlando las autoridades, escondido las autoridades con un coyote o sin coyote, sea por desierto, sea por el río Grabo, no tienes una visa, no tienes una reclamación, no te presentas una frontera y te dicen adelante y espera un proceso, ¿verdad? Para mí estos son canales o vías legales. La otra no es legal. Entonces, muchas personas que vivimos en Estados Unidos hemos venido por vías legales, por las vías autorizadas y permitidas, ya sea por la lotería que en Cuba llaman bombo, sea por reclamación o petición, como le dicen, con una visa, visas de trabajo, hay quienes llegan, sí, con visas de trabajo, son muy pocas, pero existen, y por casos de asilo. Entonces, no sean tan prontos a juzgar y atacar a los demás. Y lo otro es, ¿por qué motivo todos tenemos que pensar igual? ¿Por qué motivo todos los inmigrantes que estamos en este país tenemos que estar a favor de la inmigración ilegal o en contra de la inmigración ilegal? Lo maravilloso de esta nación es que es una nación de libertad. Pero además de eso, yo creo que si tú vienes a este país por las vías permitidas y amas a esta nación, no estaría de acuerdo, por más que conozcas que es difícil en estos países, porque no está bueno, no está bien meterse en la casa ajena, brincándola cerca y escondida de los dueños. Pero esa es mi opinión.